San Lorenzo, Mariano, un San Lorenzo que hizo cuatro goles Con un Belgrano que venía bien, porque el equipo de Zelensky del ruso venía con trece victorias consecutivas Ahora vamos a ver que pasaba en el nuevo gasómetro Las arengas no sirven para nada, sigue Hamilton Empezó el partido con la roja para Olave, cuando Cauterucho queda mano a mano le tira la pelota por sobre la cabeza A los nueve minutos, vamos a sufrir Esa es la mejor versión de Olave, eso es lo que pudo dejar en la cancha Bueno, a veces sale y a veces no Inglesa Pablo Ledia en lugar de Manzanelli Y pobre Manzanelli era de rebote Y bueno, alguno tiene que salir Ortigosa no falla y San Lorenzo se pone 1-0 Este tal vez es la mejor versión de San Lorenzo en lo que es la alineación que eligió Bausa Por fin parece que Bausa se decidió a armar un equipo Pero sigamos con el partido La idea, perdón, es repetir los once, las tres fechas que quedan, que entren, que sigan en ritmo Golazo, golazo de Pichi Mercier Y que va a jugar la copa Gran pase de Botinero en profundidad Centro atrás de Buffarini La deja pasar Cauterucho y el Pichi Mercier define Es un golazo, estamos hablando de minuto 14 ¿Cómo encaja al Pippi Romagnoli en este esquema? El Pippi Romagnoli es una buena pregunta, no lo sé Porque la idea es que llegue al Mundial del Club No lo sé, pero yo no sé si va a llegar al Mundial del Club Mi sensación es que esta es la mejor versión Después si tenemos tiempo vamos a explicar un poco Acá Barrientos consigue Fíjense el anticipo ofensivo que hace Barrientos ante el centro de Buffarini Miren desde donde viene, 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 ping, adentro Consigue, lo que hizo el amigo Bausa fue armar una línea de cuatro Que podemos discutir algún otro nombre Kahneman o Yepes, ayer jugó Yepes, no tuvo una gran actuación Pero lo hizo, lo mete al Pichi Mercier como un tercer central Lo tira unos metros más atrás Deja a Ortigosa y a Canisti como doble 5 Y los deja haciendo las bandas a Verón y a Barrientos Con Cauterucho para el ataque Esa versión de San Lorenzo ayer le rindió muchos frutos Y no estoy hablando solo del 4 a 0 Estoy hablando del juego, de lo que produjo, de lo que generó Porque está bien, van a decir Belgrano se quedó con uno menos a los 4 o 5 minutos del primer tiempo Por la expulsión de Olave ¿Cuántos equipos han quedado con uno menos y le complican el partido al otro? San Lorenzo no lo dejó a Belgrano que lo complicara Acá el cabezazo más La verdad que hoy hacer dos goles en un partido comete La verdad que es un premio para cada uno ¿Buscan la puesta a punto de acá a diciembre? ¿Es el partido que se tiene que jugar el todo San Lorenzo? Ya sabemos, estamos fuera del torneo Tenemos que mejorar De estos partidos no va a dar el pie para ir buscando el punto Y bueno, tratar de mejorar de cara al futuro No sé qué creen ustedes Pero para mí, Kroos y Modric no tienen nada que enviarle a ustedes dos Al doble 5 de San Lorenzo No, la verdad que no Con la magia del gordo, ¿qué le vamos a hacer? No, sabemos que nosotros te confiamos en nosotros Son muy buenos jugadores Pero nosotros confiamos en nuestras condiciones Y creo que allá nos vamos a ir a pasear Y vamos a ir a dar pelea a full, ¿no? Como siempre